El momento de romper con la monotonía H.K.A.T.O. Refrescando el mundo retro inmortal Sin perder su esencia Con un estilo fresco e innovador Un concepto musical Hecho con todo el corazón y sentimiento para su público Que yo la sé, Lupita Con su vestidito blanco Parece una florecilla Nacida en el verde caldo Del río Ya no te voy a rogar Ya no te voy a pedir Que nos veamos por la tarde Y tu boca besa Ya no voy a fastidiarte con tanto La muchacha de los ojos tristes Lo que estás a punto de presenciar Lo que estás a punto de presenciar Se quedará grabado por siempre Se quedará grabado por siempre Se quedará grabado por siempre En tu mente y corazón La juventud de la música norteña Se hace presente Arena que andas haciendo Por este río Menciona tu nombre Sigo vivo pero estoy muerto Dame una señal mi amor Te quiero a ti Romántica y saciable Herederos de una gran dinastía La música la llevan en la sangre Directamente de la tierra grande Y tierra de fe Originarios del estado de Cantera y Plata San Lorenzo Río Grande De Zacatecas México Aquí los tienes frente a ti Retoños del río Retoños del río Y el grito de las mujeres Buenas noches aguascalientes Es una música de Retoños del río Bienvenidos Gracias por acompañarnos Estoy con las dos muchachas De nuestro barco ¡Chiquita! ¡Abran los dos! ¡Abran los dos! ¡Abran los dos! ¡Abran los dos! ¡Refugio! ¡Felicidades! ¡Abran los dos! 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 Corría con mi beso y su gran amor. Corría con mi beso y su gran amor. Hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. La mucha lucha de los ojos tristes, vida sola necesita amor. Como el aire necesita verme, como el sol la necesita huir. La mucha lucha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mil besos y su gran amor. Y arriba las mujeres, esto se llama, dame la señal de la grabación de los retornos de tu mano. Para todos enamorados, de esa noche, de los novios, felicidades. Todo el cariño, el frío. Tengo que meditar mi sueño al pensar que me haces falta tú. A limpiar estas heridas en mi mente. No logro aceptar la triste realidad que me haces falta tú. Y que sin ti yo ya no vivo igual, porque eres parte de este pobre corazón. Dice la sabe. Dame una señal mi amor, para ir corriendo a ti. Que somos tú y yo, tú eres para mí. Dice, dame una señal mi amor, que nada importa ya. Porque si tú no estás aquí, no podrías ser igual. Y arriba las mujeres, esto se va a ser. Se llama, dame una señal. Los novios, felicidades. Y felicidades, hermano. Tengo que meditar mi sueño al pensar que me haces falta tú. Y que sin ti yo ya no vivo igual. Porque eres parte de este pobre corazón. Dice, dame una señal mi amor, para ir corriendo a ti. Que somos tú y yo, tú eres para mí. Dice, dame una señal mi amor, que nada importa ya. Porque si tú no estás aquí, no podrías ser igual. Algo surro al extrañarte conmigo. Algo surro al extrañarte conmigo. Algo surro al extrañarte conmigo. De todo refugio, de todo corazón, felicidades. Esto se llama, le rompe chiquitita. Y arriba las enamoradas. Y especialmente para toda la latina de los novios. Salina González, Salina Flores. Con todo el querido, bienvenido Dice que me ama y me contesta los mensajes diciéndome cosas de amor Dice que me ama y me contesta los mensajes diciéndome cosas de amor Y con decirle mil cositas, cerquita de su corazón Le robo el aliento, le robo su mirada Le robo sus gemidos, cuando ella está en mi cama Le robo esos que en su casa le hacen falta Los detalles que a su tiempo no le da Y del paso le mostré que había esperanza Le robo su alma y su existencia Le robo su linda voz para que aprendan De vivir y de gozar de la experiencia Y con decirle mil cositas, cerquita de su corazón Le robo el aliento, le robo su mirada Le robo sus gemidos, cuando ella está en mi cama Le robo su amor y de la experiencia 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 Le robo su amor y de la vida Lo bonito que sentirse muy affichosa El saber que aquí lo tiene todo el sol Y cambiarla nunca más Se va a poder Y como grita Aguascalientes Y lo bailamos, ahí va Todo en el refugio se llama Aguascalientes Y arriba los rastos, aquí el hermano, que bailamos Y así veros mi retoño Y así veros mi retoño Y así veros mi retoño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!